Y mi Ruflash 5 experiencia Y mi Ruflash 5 experiencia Ni puño, ni barbacoa Ni granada, ni torreta Solo el arma de la ronda Chavales, tenéis en descripción el vídeo Con todas las rondas y con todas las cositas A ver, ¿dónde anda el amigo? No le veo No le veo No le veo Ahí está, aquí debajo Está debajo de mí Míralo Loquillo, no está aquí Bueno, como podéis ver Le lleva potenciadores Pero son del elemento de cabeza O sea, esos sí que valen, ¿ok? Potenciadores del elemento de cabeza, sí Potenciadores de ranura 1 y ranura 2, no ¿Vale? Ok, pues es lo que hay, chavales Al que le guste bien, al que no Pues que no venga a jugar Casi conmigo Porque no pasa nada Nadie está obligado Aquí se viene a pasar el buen rato Con informe Estoy en el canal Metiéndole unos repasos al manco Que ese soy yo El manco de ese informe A ver, ¿dónde estáis? Sinvergüenza ¿Dónde andarás? Ah, ya lo vi, ya lo vi Va para arriba No, no Cuidado Ya me maté, chavales Estás muy preparado para la vida moderna Bueno, pues primera ronda de la mierda Ya lo veis Ahí está, muy bien, loquillos Perfecto, vamos a la segunda ronda Que es en el chatiu con la K-47 Las primeras rondas las habéis de memoria todos, seguro Vamos allá En el chatiu La K-47 Perfecto Venga, a tope ¿Dónde llegará loquillos? ¿Conseguirá superar la cuarta ronda? ¿De Toxic y de quién fue el otro que llegó a la cuarta? Bueno, ahora no me acuerdo Porque llevo un día que llevo unas cuantas partidas jugadas De uno versus uno O juego de armas con informe Bueno, pues toca con la K-47 En el chatiu A ver qué es lo que pasa, ¿eh? Con la para 9 me mató Pero en 0-5 En 0-5 me mató Como me mato así con la K-47 voy apañado Bueno, da igual Son muchas rondas En alguno tendré que matarle yo Alguna vez, ¿no? Por lo menos No vaya a ser A ver, tú Muerte Muerte a los camiones Ya lo sabéis No le veo por ahí Pues no voy por aquí A ver, ¿vienes por aquí? ¿No? Le escucho Creo Le escucho A ver Eh, míralo ¡Míralo que campero! ¡No, Dios mío! ¡Sinvergüenza! ¡Ja, ja! No te has jodido Nos has jodido el loquillos Que lo pillé ahí Campeando a dolor Bueno, vaya 13 y 14 Me quería hacer, ¿eh? Muy sinvergüenza Pues ahora te voy a hacer yo A ti la 13 y 14 otra vez A ver, ¿dónde vas? ¿Quieres ahí? Muy bien, señores Pues hasta aquí las andanzas De loquillo Segunda ronda Se ha quedado fuera Con la K-47 Claro que sí, chavales Es lo que hay Bueno, bueno No está nada mal Pero podíamos haberlo hecho mejor Venga, hay que seguir ahí Eh, chavales Ya sabéis Le dais en descripción Todo tipo de enlaces Para ver La primera temporada La segunda temporada Las normas de la primera Y de la segunda Que solo cambian De la segunda Pues eso Dos muertes para ganar Cada ronda Y los mapas de bloques Después es todo lo mismo Gracias, loquillos Y para jugar Conmigo Un juego de armas Pues ya sabéis Solo tenéis que enviar Un mensaje A la cuenta de informe De PS3 Con el asunto HACI 1 vs 1 ¿Ok? Nada más, chavales Like, abritos Suscribíos para más vídeos Como digo yo Siempre a viciar